El secretario general de la sección 27 del SUSPEC, que opera en Capama, dijo que de acuerdo con una última conversación con el director de la Pará Municipal, el aguinaldo de los trabajadores está garantizado. En entrevista al momento, el representante de la base trabajadora confió que en este año los trabajadores no tengan la necesidad de salir a protestar a las calles para exigir una prestación que por ley les corresponde. En relación a mis agremiados en la sección 27, quiero comentarles que hasta ahorita hemos venido trabajando de la mano con el director José Ramón Ainsa. Desde el mes de septiembre de su llegada ha habido buena comunicación. Hasta ahorita él nos ha cumplido con las prestaciones que tenemos vía pliego petitorio. Ya lo tenemos saldado prácticamente el pliego petitorio 2020, quedando pendiente en este rubro lo que es el aguinaldo, el cual teníamos pláticas con él, que ya había la garantía para que este se pudiese pagar en tiempo y forma. A la vez, el representante de la sección 27 del SUSPEC afirmó que con la llegada del nuevo director de la para municipal se destrabaron diversos temas que aquejaban al sindicato. Para los trabajadores sindicalizados, fue necesario que llegara este director, José Ramón, porque con el anterior director, de verdad que no dábamos un hacia adelante. Todo era retroceso. Yo espero que la comunicación que hemos tenido con José Ramón y todavía el día de ayer que platicábamos, que nos decía que va a estar con toda puntualidad del aguinaldo, yo espero que así se haga, que no tengamos la necesidad de manifestarnos los trabajadores para la exigencia del mismo. ¿Cuántos trabajadores sindicalizados son? 990 trabajadores sindicalizados. Quiero comentarles que por la disposición que ha tenido José Ramón hasta ahorita y la buena disposición del contador público Jesús Manuel Urioste y Alarcón, director del SUSPEC, y la intervención oportuna de David Martínez Mastache, ahorita nosotros le estamos dando paso a 30 jubilaciones. Histórico en Capama, jamás se había dado. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticiero.